Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que es poco es lo que es pollo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noel Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, la chavita Mi mandita duro, dinámica Totuja de pie hasta la nuca Vestida de negro con música Vivía, vivía, la chavita Mi mandita duro, dinámica Leche con azúcar Ella tiene mentiras, abra su cabeza, mami Es una...